Señores, voy a contarles la fecha, tengan presente No quisiera recordar lo que llevo aquí en mi mente En Culiacán, Sinaloa, pasó un terrible accidente Fue el 31 de agosto, viernes para ser exacto 1990, deja recuerdos ingratos, al volcán se el automóvil En el cual iban volando Ya pasando medianoche, en fiesta se divertía Siendo día de San Ramón, festejaron todo el día Tomando cerveza y vino, el susto no presentía Alberto, Luis y Ramón, con mucha suerte contaban A dar vuelta en mil pedazos, el golf negro que cargaban Porque eran puras lecciones, lo que en sus cuerpos quedaba Lo llevaron detenido para que fuera internado En el sanatorio Valles, dos días se pasó encamado Rodeado de sus amigos, porque no lo abandonaron Alberto Beltrán decía, yo no lo puedo creer Por no haberles hecho caso, lo que me fue a suceder Voy a salir adelante, esto ustedes van a ver Los hermanos de la rocha, la gracia le dan a Dios Alberto ya se ha graduado, no se fue para el panteón Se convirtió en licenciado, vive de su profesión